Yo te dejo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Que el alma Me maracitó ¿Dónde estará Yo aquí entre la nada Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me maracitó Y el alma me maracitó Sentía Y el alma me maracitó En el tiempo Gracias por ver el video.